Mi nombre es Esther Rodríguez Barbero. Estoy aquí en la caldera de residencia con una pieza que se llama Weekend Dance, con la que llevo trabajando un tiempo ya. Ahora es un momento intermedio de la pieza. La pieza la empecé hace dos años, más o menos, con un parón. Empecé investigando sobre leyes que existen en diferentes lugares, ciudades, países, que regulan la acción de bailar. A lo largo de este tiempo me he ido encontrando con diferentes tipos de leyes que se aplican en el espacio público o en locales específicos. Y a partir de ahí he ido construyendo un material de movimiento que investigaba con el ritmo generado por mi cuerpo y también con cómo el ritmo afecta. Y bueno, sí, he ido investigando también la música electrónica, introduciendo como... Bueno, una de las preguntas del proyecto es ese, como qué elementos son necesarios para que se produzca el baile. Y en la pieza es lo que intento poner ahí, sobre la mesa, sobre la escena. Y ahora, en estas semanas que estoy aquí, estoy, como que ya tengo un poco construido el setting y lo que quiero probar en la cápsula de creación, que es la semana que viene. Es unos cambios que he hecho como en el dispositivo y probarlo con gente a ver cómo funciona. Y la verdad es que está muy bien como abrir el proceso ahora, porque hay como bastantes cosas que he modificado, que he incorporado ahora en esta segunda etapa. Y bueno, no sé, como que sí que necesito un poco ver qué pasa con todo eso.